Diccionario. Arroba diccionario. Contornos, se refiere a los límites o la forma exterior que define la figura o el perfil de un objeto, persona o lugar. Es la línea o borde que separa algo de su entorno, permitiendo distinguir su forma o silueta. En un sentido más amplio, puede utilizarse para hablar de las áreas circundantes a un lugar central, como cuando se mencionan los contornos de una ciudad, refiriéndose a las zonas que la rodean. También puede aplicarse en contextos figurativos, describiendo los límites o las características generales de una situación o concepto.